Yo le iba a grabar, pero en baja calidad, y ella me dijo que no, que no está, es una maldita loca, una ratatada, ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Yo le quiero dar, 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 en 4K. Estoy cobrando por el party más de 70k, tiene que beberte mamito de chinaca, si tu mujer se pasa conmigo la mamaca, por este loco la mujer y botan más guas que la ca. Llegaron los people y recogen los chihuahuas, no manden más trito redentorle una guagua. Caca, no a ver que freno, demasiado piquete manín, se me fue los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, quiero la ponerme en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Llama Gil, 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 no te voy a mentir, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir, llama Gil, 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 no te voy a mentir, que tu quieras hacerte todo y yo en tu tiempo voy a mentir. Si tu quieres cuartos llena, me muevo y pégate pa' la pared que quiero verte conmigo. Tu eres loca, tu eres una crisis, perdiste las patas con un chapita y pecil. Oh my god, bienvenida al mundo fácil, gracias a tu mijo porque corona un alaci. Yo le quiero dar en 4K. En diamantes son 200K, no tuve que insistirles una bella casa. Si el novio se me pega, aparte en una calle abajo con la amiga y la puse en 8K como no me llegan pues me tiran. Igual que la mujer tuya que también me tira, ese tigre se ve de mentira. Yo facturo más que tuya, eso si no es mentira. Si no es de TV que no llame, si no tiene una mansión como ella que no llame. Si tienen deuda que no llame, si no tienen carro con motor atrás tampoco llame. Rótame la lámpara y pídeme un deseo, no soy mago pero en mi cuenta tengo un par de cero y te lo cumplo. Tu sabes que el problema no es dinero pero tengo una misión y tengo que darte primero en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. De Andro. De Andro. De Lumbres. Cuando llegue el coro ustedes van a llegar con un vaigón. Tienen un mimero arriba. Cha-l. 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 Cha-l.